para hablar de lo último que ha realizado la policía, la última captura. Se trata de una muy peligrosa pepera, una mujer que hacía lo siguiente, captaba a sus víctimas en bares, por ejemplo, de Miraflores, según la policía. ¿Qué hacía? Le ponía, le suministraba un potente somnífero en la bebida, por ejemplo. Y luego, ¿qué hacía? Les robaba todas sus pertenencias. Una de sus víctimas perdió la vida. Calculadora, fría, los observa sigilosamente, se cambia de mesa, intenta llamar la atención de estos jóvenes. Dueña de una perversa frialdad, se acerca a ellos. Según la policía, es el modus operandi de una peligrosa pepera. Así captó a una de sus últimas víctimas, lo condujo a un hotel y horas más tarde fue encontrado sin vida. Lo despojó de todas sus pertenencias que tenía esta persona, le robó, después de haberlo puesto en estado de inconsciencia a través del suministro, en este caso, de un ansiolítico y lamentablemente le produjo la muerte. Según investigación policial, esta mujer captaba a sus víctimas en bares y discotecas de los distritos más exclusivos de Lima. Luego los envolvía en sus redes, les daba un potente somnífero y les robaba todas sus pertenencias. Una vez en la habitación, pierde el conocimiento, no recordando absolutamente nada, despertando ya en su domicilio sin sus pertenencias. En exclusiva, videos que registran paso a paso todo el accionar delictivo de esta mujer, audios y denuncias en su contra, bajo la misma modalidad. Ella es Stephanie Valeria Pacheco Cutipa, de 32 años. En sus fotografías posa siempre con un vaso de cerveza, una sonrisa coqueta, luciendo atrevidos escotes y un escultural cuerpo. El 28 de marzo, Stephanie Pacheco Cutipa conoció a su víctima en un restaurar de la calle Manuel Bonilla, en Miraflores. Él venía departiendo aquí con sus amigos cuando ella se acercó a su mesa, según la policía, para poner en práctica su plan delictivo. Esta cámara de seguridad registra cómo Stephanie ingresa al Restobar. Estratégicamente se sienta en una mesa ubicada al lado de estos tres jóvenes, pero ellos ni se inmutan con su presencia. Después de mucho coqueteo, agarra su vaso y se va a la mesa donde se encuentran los tres jóvenes. Se sienta con ellos, conversan, ríen. Nunca imaginaban que estaban frente a una peligrosa pepera. Entre tragos y luego de 20 minutos de reunión, sus compañeros se dirigen a los servicios higiénicos, dejando solos a Stephanie y a su futura víctima. Se ve que ella se acerca a él y le da un beso. Allí empezaría a envolverlo en sus redes, en una trampa. Finalmente, todos deciden retirarse del lugar. A las 9.25 de la noche, ambos llegaron desde Miraflores hasta este hostal de Pueblo Libre. La víctima ingresó a este lugar sin imaginarse que aquí perdería la vida. Bajo engaños, Stephanie trajo al hombre de 32 años a este hostal. Tenía todo muy bien planificado para cometer su accionar criminal. Esta cámara de seguridad logra registrar cómo ambos llegan a este lugar. Ella lleva un pantalón rosado, toca el timbre. Se ve que ambos ingresan. La víctima apaga el cuarto y suben a la habitación 203, lugar donde se desarrollaría el fatal desenlace. Una hora y 22 minutos después, se ve que ella baja sola por las escaleras. Deja indicado en recepción de que su acompañante se queda y abandona el lugar presurosa, dejando allá adentro a su víctima sin vida. Esta ciudadana da rienda a sus bajos instintos criminales. Le suministra un fármaco, un ansiolítico, a través de una bebida alcohólica para dar rienda a su objetivo principal, que era el delito contra el patrimonio, el robo agravado. Al día siguiente, a la 1 y 30 de la tarde, el recepcionista del hostal ingresó a la habitación y halló el cadáver de la víctima. La División de Investigación de Homicidios en la Dirincri empezó a investigar el caso y estableció de que Estefany Valeria Pacheco Cutipa, de 32 años, era la presunta responsable del hecho. Señalan que en el hostal le suministró benzodiazepina en la bebida alcohólica, un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, con efectos sedantes e hipnóticos, sustrayendo sus pertenencias como un equipo celular, dinero y otras especies. Pero esta mujer operaba desde el 2014 bajo la misma modalidad. Tenía varias denuncias por robo agravado en la modalidad de Pepeo. Una vez en la habitación, pierde el conocimiento, no recordando absolutamente nada. Según esta denuncia, Estefany Valeria Pacheco Cutipa se llevó más de 10 mil soles de su víctima. La llave de su vehículo, autopartes, celulares, ropa, tarjetas de crédito y débito. Además, tiene otras denuncias del 18 de marzo, del 20, del 26 de mayo. Hombres quienes refieren que tras beber licor con ella, perdieron el conocimiento y al levantarse, se dieron con la sorpresa de que les había robado el celular, dinero y demás pertenencias. Esta es otra denuncia del 2 de octubre del año pasado contra Estefany Pacheco Cutipa. Señala que la víctima, al terminar la primera botella de cerveza, se quedó dormido. Presentó signos de haber sido pepeado. Ella le sustrajo su laptop, su celular, tarjetas y ropa. Una mujer amante de la diversión, grababa sus reuniones sociales en lugares privados. Ella registró este video desde una cama, echada. Así transcurrían sus noches de tragos y juergas. Se ha establecido que concurrían las jurisdicciones de Miraflores, Pueblo Libre, Jesús María, donde se mimetizaba físicamente, aprovechando sus bondades físicas y penetraba estos lugares y captaba, pues, varones, ¿no? Les ofrecían sus sentimientos y posteriormente, pues, daba rienda a sus bajos instintos criminales, suministrándole fuertes sustancias tóxicas a través del alcohol. Posteriormente, pues, dependerlo, pues, de todas sus especies. Los celulares y aparatos electrónicos que hurtaba, al parecer, los ofrecía al mejor postor. En estas conversaciones que tiene con uno de sus amigos, Stephanie señala que desbloqueará los celulares, incluso que uno de los teléfonos que ofrece es de un señor de los Estados Unidos. En este otro mensaje, ella le manda la fotografía de los teléfonos celulares y pregunta cuánto pueden darle por ellos. Le responden que serían 450 soles. Entonces queda en llevárselos al día siguiente. También ofrece unas laptops. Este audio es de uno de sus amigos, quien le ayuda a venderlos. Estoy hablando con un pata que hace desbloqueos y ellos trabajan muchísimo con las laptops y siempre me piden laptops modernas. Son clientes directos, ¿me entiendes? A dos mil te vendo, pero una. Esos piensan que uno sale a robar para que le dé sus migajas, están equivocados. Bueno, si están ofrecidos cuatro lucas, está bien gorda ahí en una, en Juan. Y entre sus fotografías, encontramos un selfie del 21 de marzo del año pasado, dentro de una comisaría. Atrás se ve la gorra de la policía, el estandarte, cuadros y una placa que dice Policías del Perú. Curiosamente, al seguir revisando sus redes, encontramos comentarios como este. Si me llevan de la oficina del comisario, nadie me saca. O este post de una patrulla y ella coloca el comentario, llevándome a la oficina. Los que la conocen comentan que es su segunda casa y ella responde que le encanta estar en su oficina. Tras una investigación, personas allegadas a ella nos hicieron llegar estas imágenes, donde descubrimos cuál era la famosa oficina de la que tanto hablaba. Aquí se ve a Stephanie Pacheco Cutipa con toda confianza, echada en el mueble del despacho de un comisario. Se trata de una dependencia policial. Incluso muestra orgullosa todo el ambiente. Se ve el escritorio, el estandarte y demás. Al parecer, ella creía que tenía todo el poder. Otro día se toma un selfie en la misma oficina del comisario, colocando un mensaje que dice Aquí en la oficina, en mi oficina y un corazón. Ella habría realizado varias visitas a esta dependencia policial. Este es otro día y se toma una fotografía sentada, de espaldas, en el referido despacho. Al parecer, la confianza que tenía con un mayor de la policía le daba ciertas atribuciones para pedirle todo lo que quisiera y él se lo concedía, la protegía y no dejaba que nadie la intervenga. La División de Investigación de Homicidios de la Dirincre logró ubicarla e intervenirla en el cercado de Lima por el delito de robo agravado con subsecuente muerte en la modalidad de Pepeo, en agravio de un hombre de 32 años. Al realizar el registro personal, se le incautó dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, además de pastillas de alprasolam y tadalafilo, que se usa para la disfunción eréctil e impotencia sexual. En su billetera se encontraron blisters de estos medicamentos y dos bolsitas con las pastillas molidas, para que le sea fácil vertirlo en el vaso de sus víctimas. Sí que ha copiado una serie de evidencias técnicas, como es el acopio de videos, donde se ve a esta persona desarrollando toda su actitud criminal. Existen una cantidad de indicios y evidencias que determinan que lamentablemente esta ciudadana participó en este execrable hecho, ¿no? En la modalidad de delito contra el patrimonio robo agravado con subsecuente muerte, utilizando para neutralizar a la víctima ansiolítico en alcorno. La pericia psicológica determinó que la mujer, quien es madre de tres hijos, tiene una personalidad antisocial, uso del engaño, tendencia a la extroversión, lo cual tiene habilidad y cuidado de diálogo, manipulando y ocultando información para no recibir conceptos negativos. Tras diversas diligencias y evidencias encontradas, la justicia le dio nueve meses de prisión preventiva, que lo cumplirá en el establecimiento penitenciario Santa Mónica de Chorrillos. La recomendación a las personas que concurren a estos establecimientos no acceder a sus lugares de reunión a personas desconocidas, sea hombre o sea mujer, en este caso, ¿no? Que lamentablemente, pues, los pueden conllevar, ¿no? A hechos que pueden poner en grave riesgo su integridad física, ¿no? En este caso, la vida. Tenga cuidado, existen mentes perversas, personas desconocidas que buscan envolverlo en sus redes, seducirlo para hacerle caer en una trampa y finalmente pepearlo, robarle hasta hacerle perder la vida.